El presidente de la república Martín Vizcarra decidió pronunciarse acerca de los resultados de la oficina nacional de elecciones que hasta el momento dan como ganador al candidato a renovación popular, por ello extendió sus saludos tras la victoria de López Aliaga a la alcaldía de Lima Metropolitana. Asimismo, criticó el episodio que tuvo López Aliaga al momento de ir a votar, dado que puso en duda el desarrollo de los comicios. Sin embargo, como los resultados fueron favorables para el candidato, argumenta que ya no existiría un fraude. Además, le aconsejó al virtual alcalde de Lima no pelearse con el presidente de la república, debido a que sólo le favorecerá al mandatario Pedro Castillo. El vicepresidente también mencionó que el mandatario de la nación sólo se reúne con las autoridades de regiones, pero no existen actas de reuniones de los acuerdos que quedan. En ese sentido, reveló que los funcionarios indican que sólo son saludos a la bandera. Asimismo, arremetió contra el Ejecutivo por las acciones que han presentado en los últimos meses. Por otro lado, argumentó que los parlamentarios sólo declaran para las cámaras de su oposición, pero al momento de votar no concuerdan. Antes, indicó que el Congreso tiene un acuerdo con el Ejecutivo. Para cada día enterarte de lo que ocurre en Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo a este canal, te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes. También te invitamos a dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias de Perú y también darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!